ser el conductor de este programa para ustedes. Así es un honor, un honor, de verdad. Me duele, me duele, porque no, estamos diciendo que no llega a la semifinal. No, no llega a la semifinal, pero tiene que seguir con este sueño. ¿Quién abandona en este concierto 14, este sueño tan grande de llegar a la semifinal y después, obviamente, a la final? Siendo las 11 con 6 minutos de la noche, ¿quién se va? Eres tú, María Fernanda.